Y esta noticia que dice por qué la Armada de Estados Unidos ocultó que captó la implosión del submarino con un sistema de detección secreto poco después de desaparecer. Dice, ¿ocultó la Marina de los Estados Unidos información sobre la desaparición del submarino Titán? Un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha revelado que la Armada comenzó a escuchar al sumergible Titán inmediatamente después de que la pequeña nave perdiera comunicación con la nave nodriza. Aproximadamente una hora y 45 minutos después de su misión el domingo por la mañana. El funcionario dijo que el sistema de detección acústica de alto secreto de la Marina detectó sonidos que eran consistentes con una explosión o una implosión cerca de donde se encontraba el Titán el jueves. La Marina pasó esa información a la Guardia Costera que continuó su búsqueda porque la Marina no consideró que los datos fueron definitivos. Según la Marina la información se compartió inmediatamente con las autoridades a cargo de la misión de rescate que decidieron continuar con la búsqueda para tratar de salvar la vida de los cinco tripulantes como recoge el Washington Post. Se desconoce por qué no se informó previamente de este dato y por qué a pesar de haber detectado dicha implosión se organizó un gran operativo de búsqueda para tratar de encontrar con vida a los ocupantes del submarino cuando en realidad las autoridades ya intuían que podían estar muertos. Este jueves la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que los escombros encontrados horas antes cerca de la zona donde se hallan los restos del Titán corresponden a la parte externa del sumergible Titán, desaparecido desde el domingo con cinco personas a bordo mientras realizaba una expedición para ver las ruinas del famoso transatlántico. Pues amigos vamos a ver cómo fue la implosión de este submarino del Titán, ahí se nos ponen los compañeros las imágenes, ahí lo tienen, ahí lo tienen, miren ustedes cómo queda, queda directamente pulverizado, es increíble y lo cierto que esto fue detectado por la Marina de los Estados Unidos y aquí viene la polémica. ¿Por qué no informaron de esa implosión? ¿Por qué continuaron con la búsqueda sabiendo que ya estaban muertos? Esta es la gran polémica que se está creando. Bueno, no lo sé sinceramente pero quizás sea también porque los indicios que pueda tener la Marina de guerra americana pues no fueran definitivos y siempre pues bueno cuando hay una esperanza intentas agotar hasta el último minuto. Bueno, sinceramente no sé cuál habrá sido la razón. A ver, el señor Bermejo tiene una teoría, explícala. Yo es que soy muy mal pensado. A ver, cuéntanos. No sé, yo es que cuando ocurre una cosa de esta y dentro hay las personas que hay, que se supone que son personas que tienen cierta influencia a nivel empresarial, incluso institucional, etc. y con magnates de este tipo que, bueno, pues no sé, cualquiera sabe. ¿Usted qué piensa? ¿Que los han matado o qué? Pues puede que se los hayan cargado. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque no a todos. A lo mejor con que ahí solamente hubiera una persona objetivo. Es una forma de censura también. Dicen los técnicos que, bueno, el submarino ha bajado varias veces y que era un prototipo como tal y que verdaderamente sugiere la implosión por el desgaste del propio submarino que, lógicamente, al ser un prototipo no lo tenían experimentado hasta cuánto podía aguantar el submarino. Y, lógicamente, también detrás de este submarino hay muchísimas empresas tecnológicas, armamentísticas, para ver hasta qué punto este submarino, que estaba hecho por titanio y fibra de vidrio, pues podía aguantar. Por lo tanto, que también había muchos intereses alrededor del propio submarino hasta qué punto podría aguantar. Puede que esta gente, pues, a lo mejor no los hayan matado, pero que formaban parte de un experimento sin saberlo. A ver, yo he leído mucho de, bueno, pues como es todo, ¿no? Porque al final las guerras son el detonante de todas las innovaciones tecnológicas, ¿no? Prácticamente todas. Yo he leído mucho de la guerra submarina, sobre todo de los años, finales de los 30, 40, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue la eclosión de los submarinos. Esas bañeras, ¿no? De sumergirlas y tal. Y en esa época, que estamos hablando de, pues, eran realmente resistentes en muchos aspectos impresionantes, ¿no? Hasta el hecho de soportar cargas de profundidad, etcétera, ¿no? Y incluso en pocos años evolucionaron a modelos que eran realmente impresionantes. Y incluso se llegó a hacer uno que era ya casi como los que hoy tenemos, ¿no? Los nucleares, ¿no? Entonces, yo es que a día de hoy, en el año 2023, que alguien pueda pagar el dinero que se ha pagado para entrar ahí y que el dispositivo que les va a hacer la excursión no esté a la altura para bajar a cual... No le digo al punto Nemo en medio del Pacífico, pero... Pero, hombre, que Custó, y ya hace años que veíamos los, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los reportajes de Jacques Custó? Y bajaba por ahí, por las profundidades, sin ningún problema, con un batizcafillo, ¿eh? Claro, lo que pasa con esto es eso, que era un submarino experimental y, lógicamente, sabían que ya había aguantado, pero no sabían cuántas veces podía aguantar. Por eso ha implosionado, porque estaría... Es como una rueda de coche, que a lo mejor explota. Pues, sí, funciona hasta que el desgaste hace que descate.